¡Aquí! 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 Soy un piquete de la gente de Azul que me caerá en un maravilloso como flores donde aplaudió la historia porque para él es una persona enemiga en un momento corruptivo porque para él somos delincuentes para él somos gana para él somos muchísimas cosas negativas y la historia ¡Aquí! 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 en el cabezado de Santo Pioquín y para muchos menos la paz de Santo Pioquín. Con la inmoralidad que le han llevado, no es con el gasto que va a llevar un dictador en el día a día a un centro educativo donde se preparan jóvenes para una mejor sociedad. Si no respeta los principios, la ética, eso no es. Entendemos que es una persona de verdad y respeto. ¡Fuelquesos sin moral! 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 Mucho hecho. ¡Fuelquesos sin moral! Pero este fue el último que se había ditado. ¡Fuelquesos sin moral! Hemos visto que siempre hayądes mil agresores que eventan en esas mismas situaciones.